Y en otro orden, la tercera de las preguntas que usted me pedía que repitiera, pues es en relación al criterio del Gobierno de la Generalitat. Ustedes lo conocen, ¿no? Es que cuando alguien es llamado en el Parlamento de Cataluña para que comparezca, tiene que comparecer. Se llame Pujol, se llame Sánchez Camacho. Bueno, da igual. Si el Parlamento pide la comparecencia de alguien, se tiene que comparecer. Este es nuestro criterio y, además, lo hemos cumplido siempre, ¿no? Y creemos que es el que se tiene que cumplir para todos. Se digan como se digan, ¿no? Y haya los argumentos detrás que hay. Gracias.